¡Suscríbete! Pudo enfrentar a más de cuarenta mil Que un día violaron el territorio de mi país Había que ver a aquel pueblo herido en pie de lucha Con una furia que ni la muerte lo amedrentó Niños, mujeres, jóvenes y viejos Dele enfrentar un fusil en mano al invasor Así comenzó, señores, Francisco Alberto, su historia Un veinticuatro de abril, si mal no está en mi memoria ¡Ay, Francisco Alberto! ¡Ay, Francisco Alberto! Pasó la guerra y en nuestro pueblo surge la calma Y retiraron al comandante a tierras lejanas Sabían bien que si se quedaban Defendería hasta con su propia vida la patria Ya para muchos Francisco Alberto no cuenta Pasaba el tiempo y el comandante era una leyenda Y sorprendió con su presencia Cuando regresa con ocho más para arreglar cuentas Pero estaban esperando que el comandante llegara Y le quitaron la vida Y le quitaron la vida como si no fuera nada ¡Ay, Francisco Alberto! Francisco Alberto, a ustedes pido permiso Para hacer mención aparte de lo que Camaño hizo Allá por el puente Duarte Ya las tropas enemigas venían confiadamente Y cayeron como hormigas en la cabeza del puente ¡Ay, Francisco Alberto! Después al hombre de abril Vencedor de mil batallas Los sacaron del país En una paz negociada Y desde tierras lejanas Y violando mil controles Se apareció una mañana Por playas de caracoles Y otra vez El enemigo Que lo combatió en abril Sintió en el cuerpo los tiros Que salían de su fusil ¡Ay, Francisco Alberto! Pero a la temeridad Del hombre con valentía Se impuso la cantidad De los que los perseguían Y luchando a la deriva En la montaña rodeado Fue capturado con vida Y más tarde fusilando ¡Ay, Francisco Alberto! ¡Ay, ay! De la montaña vienen los frutos De la cosecha abundante Y de allá vendrán los sueños Que sembraba el comandante ¡Ay, Oscar! ¡Ay, Super! ¡Ay, Oscar! Gracias por ver el video.